En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca se cumplió la final de la versión número 35 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. El nuevo rey es el barranquillero Anselmo Quesada. El segundo lugar y en un hecho histórico fue para una mujer. Se trata de Natalie Patiño de Valledupar quien sorprendió a todos. El tercer lugar lo ocupó otro barranquillero, se trata de Juan Antonio Sajona. Por primera vez en muchos años un representante de Barranca Bermeja no se ubica en los tres primeros puestos. También fue coronado en el estadio de softball el nuevo rey de la canción inédita. Se trata de Tomás Martínez, un gestor cultural de la ciudad de Bucaramanga que ganó la categoría con su canción Linda Barranqueña. La verdad muy contento por el triunfo, por el respaldo, por la acogida en Barranca Bermeja con mi canción Linda Barranqueña que ganó la canción inédita en el Festival del Río Grande de la Magdalena ahora en el 2001. Aquí estoy disfrutando del ambiente, voy a ir a una parranda, voy a visitar el muelle, el río que fue mi inspiración. El cierre del festival estuvo a cargo de Beto Zabaleta y Poncho Zuleta, dos artistas consagrados de la música vallenata. ¡Gracias!